Buenos días Felipe, gracias por estar con nosotros y por acompañarnos, por haber aceptado esta invitación del Consumer Good Forum. Gracias Erika, a ti, igualmente gracias al Consumer Good Forum por generar un espacio de conversación en torno al bienestar de los empleados de nuestras organizaciones. Feliz por el espacio. Bueno, para quienes no nos conocen y muchas gracias a todos por su puntualidad y por estar acá, el Consumer Good Forum es una asociación que reúne a los principales retailers y fabricantes de consumo masivo del mundo a nivel global. Tenemos diferentes oficinas alrededor del mundo y trabajamos en diferentes temas colaborativos, no competitivos, de beneficio para el consumidor y para la industria, que nos permitan tener una única voz como industria y trabajar temas que por muy grandes que sean las empresas no se pueden solucionar solos o que debemos trabajar de forma colaborativa para aprender los unos de los otros y saber lo que está pasando en el mundo y entre nuestros competidores para aprender de ellos y saber qué podemos hacer mejor. Bueno, una de nuestras coaliciones, como las llamamos o líneas de acción, es el bienestar de los empleados, es dentro de nuestra coalición de salud y bienestar. Para nosotros el bienestar de los empleados es quizás de las cosas más importantes en las que trabajamos, porque somos de las industrias que más colaboradores tiene, emplea, y por eso también tenemos una responsabilidad a nivel de cada uno de los países, pero también una responsabilidad global con nuestros colaboradores. Y por eso quiero empezar primero presentándoles a Felipe Montoya, él es el vicepresidente de Recursos Humanos de Grupo Éxito, por supuesto dejo que se presente él más adelante, pero empezar preguntándole, Felipe, ¿qué es el bienestar para ti, para ti como persona? ¿Qué es el bienestar? Sí, gracias Erika. Mira, definitivamente creo que el bienestar, si descomponemos la palabra y la ponemos al revés, significa estar bien. Entonces yo quisiera construir desde ese estar bien y un poco desde las creencias de la organización, el cómo lo debemos de abordar. Nosotros, es un tema que ha sido un constructo transversal desde el cómics de la organización y muy compartido por todos los líderes. Entonces, entendemos el bienestar como desde cinco dimensiones. Una es desde el canso, dos desde la misma dieta intelectual que hay que tener todos en el día a día, tres desde la dieta nutricional, cuarto desde una actividad física, incluso vemos desde el bienestar también una dimensión, digamos, desde lo emocional, lo espiritual. Al final, la sumatoria de estas cinco dimensiones para nosotros realmente son las que sumadas permiten hablar de bienestar. Diría que cuando logramos tener unos buenos hábitos y un equilibrio en estas cinco dimensiones, ese bienestar claramente va a aparecer en lo físico, en lo mental y en lo emocional. Diría que cuando logramos todo eso, se logra ya un sentimiento de mucha satisfacción y mucha tranquilidad. Eso es el bienestar para mí y para nosotros en la compañía. Felipe, muchas gracias. ¿Y qué es entonces, si eso significa el bienestar para ti? ¿Qué es el bienestar para los empleados desde Grupo Éxito? ¿Por qué es importante? Porque conocemos, por supuesto, lo que hace Grupo Éxito por sus colaboradores, pero quizás no todos los que nos están escuchando lo conoce. ¿Y qué significa para Grupo Éxito el bienestar de sus empleados? Mira, eso es un reto permanente. Yo arrancaría por ponernos en contexto y normalmente las compañías de retail, aparte de que somos grandes empleadores, somos muy diversos. En términos de los orígenes, en términos de las edades, de las creencias, etcétera. Y eso hace que sea todavía más exigente trabajar por el bienestar de los colaboradores. Yo creo que nosotros en Grupo Éxito logramos construir desde hace un tiempo un propósito organizacional muy potente que se llama Nutrir de Oportunidades a Colombia. Y coincidimos todos en que la mejor forma de empezar a implementar el propósito era con nuestros colaboradores. Eso lo conectamos también con una creencia que nos viene de nuestro fundador. Y él decía que el éxito del éxito está en su gente. Y para que eso logremos, nuestra gente tiene que tener bienestar. Quisiera decir también que el contexto de bienestar no es algo estático. Y que por lo tanto, para lograr trabajar por el bienestar de cada uno de los colaboradores, en el caso del grupo más de 36.000, hay que entender que esto va variando. Y hay que tener en cuenta contextos sociales, culturales, económicos, etcétera. Y lo que hemos hecho para poder trabajar por el bienestar en la compañía, y ya para ir aterrizando, es entender muy bien las necesidades de los colaboradores. Y de esa manera y generando estrategias que nos permitan integrar de manera lo más integral posible por ese bienestar. Nosotros hemos trabajado mucho por un cuidado integral. Logramos vernos beneficiados de muchas de las capacidades de nuestra gente. Y eso lo conecto con algo y es para poder trabajar por el bienestar de nuestros colaboradores. Yo diría que todos, empezando por los líderes, debemos de tener una sensibilidad muy, muy genuina y muy fuerte por las personas. Y desde esas mismas diferencias, pensamientos, culturas, costumbres, hábitos, creo que es más fácil construir, digamos, más a la medida unas propuestas de mejoramiento y de bienestar. Quiero también invitarlos a reflexionar de lo siguiente, y es que luego de la pospandemia, creo que todos entendimos que el bienestar no se agota únicamente en lo físico. Y que temas como la alimentación, la salud mental, los hábitos de vida, son absolutamente fundamentales. Y si logramos conectar eso con un sentido de propósito y con la necesidad de comunidad, como seres sociales que somos, pues al final todo eso es una ecuación que permite efectivamente lograr trabajar por el bienestar de la gente. Particularmente en el caso de la organización, nosotros hemos hecho una apuesta muy del origen de la compañía, tratar de que a la gente se le quiera, se le cuida y se le acompañe en esas dimensiones físicas, mentales, emocionales, nutricionales. Y particularmente, hace unos años aterrizamos en un proyecto precioso, que yo creo que es bastante único de esta organización, pero que puede ser muy interesante en términos de referenciación para otros retailers y compañías de consumo masivo. Este programa lo llamamos Vida Digna, y tiene un propósito muy potente, y es contribuir a la disminución de los índices de pobreza multidimensional en los hogares de nuestros colaboradores. Y de esa manera, cuando estamos trabajando en esa situación de pobreza multidimensional, tocamos temas como la vivienda, la empleabilidad, la salud, la educación, incluso los menores que tienen a cargo nuestros empleados. Creemos que el bienestar no se agota solamente en un tema de salud física o nutricional, sino que claramente nosotros como empleadores del sector retail, desde las capacidades que tenemos, tenemos que trabajar por cada una de estas dimensiones. Y solo en la medida en que logramos impactar en estos frentes, creemos que hay un mejoramiento interior del bienestar para todas nuestras personas al interior de la compañía. Felipe, y hablando un poco más en concreto de los programas que ustedes tienen para el bienestar de los empleados, no sé si nos puedas contar algunos casos de éxito o también de aprendizaje en la implementación de estos programas. Supongo que, pues por la cantidad de colaboradores que nos cuentas que tienen, supongo que han tenido un montón de retos, cada uno es diferente, no sé, me imagino por regiones, por formatos, por tipo de cargo. No sé si nos puedas contar algunas historias de éxito o de aprendizaje en la implementación de estos programas que nos has hablado. Claro, y lo hacemos con el mayor gusto porque hemos tenido un proceso de aprendizaje muy potente de cara a ese programa de vida digna. Yo diría que un poco todo arrancó también desde una reflexión que hacíamos de cara a la alineación que debía tener la compañía como Grupo Éxito con esos objetivos mundiales de desarrollo sostenible. Nosotros en la organización ya habíamos definido trabajar por varios de ellos. El objetivo uno, fin de la pobreza. El objetivo número cinco, todo el tema referente a igualdad de género que hemos hecho un trabajo increíble. El objetivo número diez, que tiene que ver con la reducción de las desigualdades. Pero particularmente me voy a detener en ese objetivo número uno, fin de la pobreza. Y es ahí donde arrancamos con este programa Vida Digna y voy a entrar yo un poco más en el nivel de detalle. Yo parto por reconocer algo. Yo creo que es un tema transversal y común a los retailers en el mundo. Y es que en general nosotros, como grandes empleadores, muchas veces somos la base de la pirámide en términos de un primer empleo formal y digno dentro de nuestros países. De ahí entonces que aceptamos que cuando vamos a generar estas oportunidades por fuera de las sedes corporativas y vamos más a mirar quién se vincula a un centro de distribución, quién se vincula a una tienda, estamos hablando en general de muchas personas que pueden tener condiciones de pobreza importantes. Y nosotros lo que vemos ahí es una gran oportunidad de generar bienestar en estas personas, activar las rutas de oportunidades y lograr algo que a mí me parece muy potente como concepto que es la movilidad social. Partiendo de que sabemos que este es muchas veces el tipo promedio de empleado que nos llega a nuestras compañías de retail, entendimos que era importante conocer más a nuestra gente, no tener unas suposiciones o dar por sentado cuál era su situación. Y de ahí entonces que hicimos una apuesta importante para trabajar en términos de mejoramiento de esa situación de pobreza multidimensional. Yo hago un comentario y es que los retailers somos bastante conocedores de nuestros clientes y entendemos muy bien el perfil de nuestro cliente. Acá también el reto fue, entendamos pues igual de bien o mejor a nuestro empleado y desde ahí trabajemos por su bienestar. Ahora, ¿cómo lo hicimos Erika? Yo quisiera mencionar que lo primero es que construimos una encuesta que nos permitiera trabajar no solamente un tema de pobreza monetaria, la pobreza hay que entenderla en el mundo más en ese concepto multidimensional, cuando pobre no solamente es quien no tiene dinero y hay muchas otras carencias que hacen que un empleado sea afectado en su bienestar y se pueda considerar como pobre con ese enfoque multidimensional. Ahora, arrancamos por conocer esas necesidades particulares dentro de la vida del hogar de cada uno de los empleados y de esta manera poder entrar a tener una información clave para activar unos planes de desarrollo. Tratamos de trabajar con una muy buena metodología, en este caso nos regimos por una medición que hace el Departamento Nacional de Estadística, para el caso del Gobierno Nacional acá en Colombia, e indagamos en distintas dimensiones. Entonces, tratamos de entender cuáles eran las condiciones educativas del hogar del empleado, las condiciones de sus hijos, cuál era el acceso a los sistemas de seguridad social para él y su familia, cómo estaba el tema de acceso a servicios públicos, condiciones de vivienda, y todo eso nos entregó una información muy valiosa para ver dónde podíamos entrar a acompañar a nuestros colaboradores. Dentro de los aprendizajes, es que cuando hicimos la primera medición, normalmente siempre partíamos de que la redacción de nuestra gente a cualquier medición era muy buena y nos lográbamos porcentajes de vinculación del 90, casi el 100%, pero en este caso solo el 40% de los empleados quisieron diligenciar la encuesta. Eso nos llamó mucho la atención, tuvimos distintas hipótesis, pero también tuvimos un aprendizaje muy potente, en el sentido que quizás no estábamos siendo muy asertivos o muy precisos en saberle trasladar el mensaje al colaborador de qué queríamos hacer, de por qué estábamos trabajando esa medición y que ellos no se sintieran incómodos o vulnerados por el tipo de preguntas que les estábamos haciendo, pero que tampoco se generaran altas expectativas de qué podíamos hacer nosotros como empresa. Hoy en día hemos mejorado la herramienta, hemos tenido un muy buen aporte de lo técnico, lo metodológico, y tanto líderes como colaboradores ya tienen toda la apertura en términos de entregarnos la información que la compañía necesita para trabajar por su bienestar y su mejoramiento de la calidad de vida. Para terminar este Frente a Vida Digna, ¿qué hemos logrado? Por ejemplo, logramos entender cuál era la situación de analfabetismo a nivel de sus familiares, padres, madres, hijos, y desde ahí arrancar programas para terminación o de bachillerato o de estudios que les permitieran resolver situaciones de analfabetismo que aún son comunes en países del tercer mundo. Entendimos, por ejemplo, a nivel de los hijos, situaciones como rezago escolar, desnutrición infantil, temas del cuidado del menú, y también sobre eso hemos podido construir planes de acompañamiento. Identificamos también que no todos los empleados tenían resuelto el tema de afiliación a seguridad social en salud de sus padres, de sus hijos. Entonces, también se montó un plan muy fuerte de afiliación a la seguridad social, casi con un indicador de éxito del 100%, y en temas puntuales, como por ejemplo, situaciones de no empleabilidad de hermanos, familiares, y que terminaban en alguna medida siendo una carga adicional para el colaborador. También montábamos ferias de empleo para permitir que sus familiares se pudieran emplear. Entonces, en resumen, pudimos medir, entendimos la realidad de los empleados, hubo una confianza importante, y desde ahí, desde el conocimiento de esas necesidades, construimos todo un plan de acción para que, sin entrar a reemplazar al Estado, al gobierno, y entendiendo que las capacidades son limitadas, pudiéramos ver en qué frente se podía trabajar y claramente facilitar un mejoramiento del bienestar y la situación de nuestros colaboradores. Felipe, entendiendo la rotación de personal que tiene una industria como el retail y la cantidad de colaboradores que tienes, tú dirías, siguiendo a lo que nos acabas de contar, tú dirías que ese sería el mayor reto que tienen ustedes como empresa, estar siempre actualizado en las condiciones de ese colaborador y poder responderle a sus necesidades, o dirías que tienen otros que nos puedas compartir. Retos hay muchos. El retail en general tiene una rotación de personal alta. Nosotros, en el caso de Colombia, hemos tenido rotaciones, índices de rotaciones relativamente bajas, porque también hemos procurado tener una muy buena marca empleadora y ser considerados como una buena empresa para trabajar en Colombia. De hecho, nuestro promedio de antigüedad es de ocho años, que eso en el retail a nivel global es bastante bueno y desde ahí es mucho más fácil conocer al empleado y saber cómo lo podemos acompañar. A esto también le sumamos que este tipo de mediciones las hacemos una vez por año, entonces nos entrega una data, yo diría, que en términos de vigencia nos permite permanentemente estar afinando nuestros planes de acompañamiento. Felipe, ya estábamos casi acercándonos al tiempo que teníamos previsto, pero tenía un par de preguntas más antes de ver si tenemos otras dentro del chat y, por supuesto, lo que nos quieras contar adicional, pero cómo la participación en el, cómo han sido los proyectos colaborativos en los que hemos compartido desde Grupo Éxito y el Consumer Good Forum, particularmente para potenciar sus programas. ¿Ha sido útil para ustedes? ¿Podemos de alguna otra forma llevar la información de Grupo Éxito hacia afuera o al contrario? ¿Cómo ha sido esa colaboración? Erika, arranco por agradecer, porque el balance es supremamente bueno. Hemos tenido un programa que se llama Se Siente Bien y gracias a la movilización generada por el Consumer Good Forum en esa coalición de Trabajar por la Vida Sana. Hemos desarrollado ese programa que refería, así se tituló, Se Siente Bien. Hemos empezado por priorizar algunas tiendas. ¿Cuál fue el filtro de priorización? Identificamos dónde teníamos mayores índices de incapacidad, de ausentismo, mayores índices de accidentes laborales o después de una serie de mediciones donde ustedes también nos apoyaron, se identificaron con morbilidades importantes y luego de priorizar esas tiendas empezamos todo un programa de salud física, mental, pero de manera personalizada, donde cada empleado sentía que se le estaba dando importancia y que se le estaba entendiendo que era un ser humano particular que requería ese acompañamiento. Eso nos ha entregado unos resultados tremendos, un valor agregado muy importante de la iniciativa, es que gracias a los aliados que hacen parte del Consumer Good Forum se ha podido desarrollar de la mano de ellos muchas actividades que son muy apreciadas por los colaboradores, pero que a la vez hacen parte del core del negocio, ejemplo de las compañías de consumo masivo que han querido participar. Entonces, cuando entramos a acompañar al colaborador en temas como la nutrición, la salud oral, actividades físicas, nutricionales, etc., claramente es de la mano de nuestros proveedores que también hacen parte del Consumer y yo diría que se nos produce un verdadero cruce de caminos donde están las necesidades de nuestros colaboradores, las capacidades de los proveedores, la experiencia del Consumer articulando este tipo de iniciativas y les tengo que decir que la mejora en términos de indicadores, por ejemplo, de ausentismo en estas tiendas es impactante. Estamos absolutamente admirados con lo que estamos logrando. Mil gracias, Felipe. Tenemos dos preguntas en el chat y Susana nos pregunta ¿qué herramienta podemos utilizar, supongo también la que ustedes utilicen, para recolectar esta información y poderla analizar? Muy buena pregunta. Yo les confieso que nuestra curva de aprendizaje fue altísima. No es un tema de un día para otro, porque cuando tú quieres realmente trabajar, por ejemplo, desde la pobreza multidimensional o desde la identificación de riesgos que va contra el bienestar de los empleados, tienes que tener una muy buena herramienta técnica de tabulación, de consolidación, etcétera. Y diría que a nosotros nos tomó un par de años y todavía seguramente tiene unas oportunidades grandes. Para eso hay expertos. Internamente teníamos una serie de capacidades importantes con personas que eran bastante buenas en herramientas de medición, pero abiertamente me quiero poner muy a la orden también. Si nos quieren contactar por medio de mi link y nos escribir a Grupo Éxito, para nosotros sería todo un privilegio compartir nuestras herramientas de medición y nuestra experiencia y ponérsela a la orden a cualquier retail o compañía de consumo masivo que tenga mayor interés por este tipo de abordajes. Tenemos otro par de preguntas para tratar de contestarlas en el tiempo que tenemos y es teniendo en cuenta que las nuevas generaciones, esta está bastante importante, tienen una alta rotación y sus motivaciones son diferentes, ¿cuáles han sido las estrategias que les han permitido retener a este tipo de personal? Mira, yo parto por algo que hoy en día se dice mucho en los libros, en las conferencias y en general en los papers que tienen que ver con el talento del capital humano y es que cuando logramos conectar desde el propósito a estas nuevas generaciones, la permanencia claramente se habilita. Cuando el propósito de nuestra compañía es nutrir de oportunidades a Colombia y eso empieza porque nuestros empleados vean en el empleo una oportunidad de bienestar, de cuidado, de movilidad social, es un gran habilitador de permanencia. Felipe pregunta, Yolanda, ¿cuáles han sido los beneficios o actividades de bienestar que han tenido mayor impacto? Yo mencionaría varios. Por ejemplo, uno, cuando logramos atender los hijos de los empleados, el costo económico no es muy material, pero el impacto en la vida de los empleados es altísima. Cuando garantizamos la correcta afiliación a la seguridad social, cuando garantizamos acompañamiento a nivel nutricional, cuando acompañamos, por ejemplo, a los empleados que están teniendo a sus hijos, cuando apenas están llegando los hijos a los hogares, en programas, por ejemplo, de acompañamiento técnico profesional, de la lactancia, de las buenas prácticas de crianza, ese tipo de inversiones que hacemos en las familias, en los hijos de los empleados, son de un impacto y una generación de lealtad y gratitud impresionante. A nivel de los empleados también, cuando logramos generar escuelas de economía familiar, acompañamientos nutricionales o este tipo de acompañamientos personalizados en términos de la vida sana, a la que me refería, son también muy valorados. Felipe, creo que eso es las preguntas que teníamos. Yo solamente quiero tener una adicional y es que desde el Consumer Good Forum tenemos diferentes empresas y eso significa también diferentes tamaños de empresas. Hay unas que son muy grandes y otras que están empezando este camino. Seguro que nos están escuchando diferentes tipos de empresas y cuál sería ese consejo que tú le podrías dar o unas recomendaciones a las personas de recursos humanos para fortalecer este tipo de trabajos en bienestar de empleados en el que sabemos que sobre todo la industria del retail puede ser que el día a día nos mantenga un poco más ocupados en otros temas que sin duda también son vitales. Mira, yo quiero arrancar por algo y yo soy un convencido de eso y es que el punto de partida siempre tiene que ser la sensibilidad y el interés genuino por las personas. Para todos es obvio que hoy en día pasamos alrededor de una tercera parte del tiempo en los trabajos y que las compañías es mucho lo que ganan y aportan a nivel social si propician espacios de trabajo y culturas que se conecten con las necesidades y el propósito de sus colaboradores pero que también les ayudan a resolver muchas de las necesidades con las que llegan a veces a su lugar de trabajo. Un enfoque de bienestar no puede ser entendido como algo mandatorio o como un programa más que hay que tener en las empresas y con eso cumplimos. Hay una frase que a mí me encanta, no recuerdo de quién es, que si nos ganamos el corazón de nuestros empleados tenemos sus mentes y tenemos sus corazones y yo diría qué más podemos esperar de cara a construir una estrategia, unos resultados, a fidelizar a un cliente cuando sabemos que ese sentido de propiedad del empleado está construido desde la gratitud y desde el respaldo por una compañía que siente que genuinamente se interesa por ellos y que los cuida con total convicción. Yo los invito a que independiente del tamaño y de la madurez que puedan tener las organizaciones se promueva una cultura integral de bienestar y que entendamos que el enfoque tiene que tener un cuidado por lo físico, por lo mental, por lo nutricional y que eso se integre al plan de acción de la compañía y que sea incluso parte ojalá de su balance es corcar. El tema de la gente, del talento humano definitivamente es una gran ventaja competitiva y si contamos con el corazón y el cariño de nuestra gente tenemos todo a favor para lograr el resultado. Felipe, muchas gracias. Muy bien, gracias de verdad por tu tiempo. Pues si quieres por supuesto agregar algo más, yo de mi parte simplemente agradecerte y sí, solo por mi experiencia trabajando en el consumer desde diferentes empresas Felipe, yo no sé si coincidas conmigo, este es uno de esos temas que si no empieza de arriba para abajo es muy difícil. Es muy difícil porque el día a día nos come y nos lleva. Entonces creo que tú como cabeza pues del área de recursos humanos, creo que sí cuando uno encuentra este tipo de liderazgo dentro de las organizaciones permea y va bajando más fácilmente. Así que creo que esa también es otra clave para tener como la alta gerencia involucrada. Así que muchas gracias Felipe, gracias. Una persona que sé que conoces y que admiramos mucho, nuestro presidente, director general Carlos Mario Giraldo, él siempre dice que la mejor forma de liderar es desde el ejemplo. Y creo que todo el trabajo que hemos hecho en términos de bienestar y de cuidado arranca desde la sensibilidad, desde el ejemplo y desde un comité de dirección absolutamente alineado y coherente con el bienestar no solamente del equipo, sino de todos los colaboradores. Y cuando yo ya hablo en primera persona de recursos humanos y sé que ese es el respaldo y la coherencia que tengo de la administración, es mucho más fácil. Felipe, mil gracias. Mil gracias. Sabemos que este era el tiempo que teníamos. Mil gracias a todos por acompañarnos. De nuevo repetirles, si tienen alguna pregunta nos la pueden enviar en los chats. Ustedes tienen nuestros e-mails de donde les llegaron las invitaciones y nosotros con mucho gusto hacemos la intermediación con Grupo Éxito para que podamos resolver sus preguntas. Muchas gracias a todos por su tiempo y a ti, Felipe, por estar acá. Con el mayor de los gustos. Un abrazo. Lo mismo para ustedes.